Bueno, pues, primer puntito. Hombre, me imagino que, pues como siempre, estos primeros lances a medirse un poco y a ver qué debilidades puede tener esa nueva pareja, por decirlo de alguna forma. Sí, yo creo que Ernesto y Jordi tienen que hacer un partido bastante atrevido, por así decirlo, tienen que jugar sueltos, intentar complicar a Juan y a Juan jugando tiros un pelín más ajustado, por lo que hablábamos antes, de no dejar que te jueguen fácil, que te jueguen cómodo, porque son una pareja que fácilmente te puede definir un punto. Pero ya hemos visto cómo Ernesto ha restado a un milímetro de la cinta, que ha provocado el fallo de Ale, hemos visto a Jordi restando al revés alto de Alejandro, que eso es un resto muy complicado, se está viendo cada vez más en el circuito, pero bueno, que te exige una precisión y una técnica. Sí, sí. Evidentemente, Ale, como le dejes una bola franca, va a pegar siempre. Sí, ya hemos visto cómo prácticamente, no es que no haya hecho fuerza, pero aprovecha toda la envergadura que tiene, toda esa elasticidad en el brazo, que le pega lo más arriba posible y hace que la bola suba una barbaridad, como he dicho Hicier antes, que toque lo más alto posible del cristal. Y ayudas en ese toque para salir hacia el... Correcto. De todas formas, al otro lado también tenemos a Ernesto que le pega, ¿eh? Sí, yo creo que Ernesto también tiene una muy buena técnica, tanto con el remate a la reja como con el por tres, y después tiene una bandeja clásica preciosa y de buena escuela. No sé si sabías que Jordi fue profe de Ernesto, fue su entrenador. Jordi es canario, pero tuvo una etapa de subida, ahora mismo es residente en Alicante, está jugando en casa, para así decirlo, entre comillas, en una época que vivió en Málaga y fueron profesor y alumno. No lo sabía. Lo que sí te puedo decir es que Ernesto fue el que dio el punto para que Andalucía ganase el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas este año, que fue en Barcelona. Correcto, sí, la verdad es que... Aquí estamos a ver a quién tiene más información. Eso es bueno, creo que para los curiosos que nos están viendo desde casa, nunca, nunca está de más. Es que Nacho, a los que nos gusta el padel, nos apasiona, pues... Sí, al final, bueno, no estoy basqueando con datos en la cabeza. Que, bueno, muchas veces la gente igual, pues, no los conoce. Ayer en el partido de Carla y Marta Talabán vimos esos globos altísimos e incluso algunos votar y salir en la pista por cuatro. Creo que de Marta Talabán, bueno, es un tipo de jugada que se suele ver mucho cuando juegas al aire libre, que influyen muchos más factores como el aire, como el sol que estábamos hablando y más ayer, que estabas jugando ya de noche, te puede hacer perder un pelín de visibilidad. Cuando juegas una bola tan llovida, la bola cae con mucha más velocidad que un globo, más, digamos, más usual y, claro, eso obliga al jugador que va a golpear a armar muy corto y jugar una bola plana, ¿vale?, intentando que no dé mucho rebote. ¿Qué pasa? Que también tienes el inconveniente que si la dejas botar, corres el riesgo de que la bola, como bien dices, se salga a la pista. Entonces, lo que suele hacer el jugador que tira ese globo alto es presionarlo a la red para subir a bloquearles. Seguramente lo veamos hoy durante el partido. Lo que se ha producido mientras hablábamos es que ha habido una rotura. Sí, ya. Tempranera. La verdad es que... A ver si confirman esa rotura, manteniendo su servicio, Juan y Albu, pero... Segundo servicio. Bueno. Bueno, yo creo que Juan y Albu, que Juan y Albu ya le saben, saben de la dificultad de lo que es jugar una final y contra estos rivales y han entrado sin... Sin concesiones que sirven. Sin ningún tipo de concesión. Con mucha intensidad. Pero a la vez, poniendo la bola dentro. Mira, se ha empezado otra vez. Fíjate la que entierra a Jordi ahí. Me impresiona muchísimo las dos voleas que tiene Juan y Al de revés, que lo estamos viendo ahora de frente, desde nuestra posición. Madre mía, qué potencia aplastada, profundísima, complicado sacar eso. Sí, se les dice que tienen casi dos derechas. Sí, sí. Entonces, eso te limita, te limita mucho a la hora de defender, porque no puedes... No puedes... Le increpan a Juan y a Fede, al árbitro, que lo tiene que pitar primero. Ahí, por ejemplo, le quiere evitar al revés, como has dicho Nacho, pero claro, le estás abriendo más pista y desde ahí tienes más espacio para jugarte una bola al rincón. Juan y no está muy conforme, está protestón. Bueno, es una final, Nacho. Sí, sí, claro, claro. Hay de llevar cuidado de jugar el globo al centro, porque Galán camina muy bien, le gusta coger ese espacio de pista, se mete bien debajo de la pelota y complica mucho. Debería jugar un poquito más, a lo mejor, el globo sobre Juani para ganar el punto. Sí, ahí Jordi estaba un pelín retrasado. Y él, la verdad, es que tiene mucha facilidad para ese tipo de golpes controlados y quizá el querer jugarla a la vallita y en paralelo te hace correr ese riesgo. No la tocó perfecta, se le quedó un pelín más delante de lo normal, no estaba tan debajo. Entonces, el ángulo era mucho menor. Cuando te metes debajo de la pelota, ahí la bola sí que le da más espacio para caer. Bueno, es un break, Nacho. Es un break, pero también psicológicamente, lo que comentaba antes y Ciar, tener un 3-0 nada más empezar en el primer set... Sí, te mira un poquito y más si a priori sabes que la otra pareja es muy peligrosa y le estás dando pie a que juegue cada vez con más soltura y confianza, es el peligro que tiene jugar con este tipo de pareja. Que si se te van en el marcador, se te pone todo, si cabe, más cuesta arriba. Pero sí es cierto que también ayer, en los partidos que hemos visto antes de ayer, Ernesto y Jordi tampoco saben gestionar esa ansiedad o esa presión bastante bien. Sí, es que la verdad es que jugar en contra del marcador es algo que suma mucho a un jugador porque cuando te metes en la pista, sabes que el contrario también juega y quiere lo mismo que tú. Entonces, a partir de ahí, a la mínima que se te ponen por delante. Muy bien, Ernesto, lo que decíamos es que tienes que saber aceptar cualquier situación del partido, afrontarla de la mejor manera e intentar buscar una solución. No puedes jugártela a una carta y si no te sale... Claro. Se le escapó. Nada más sacarla de la... Golpearla, lo sabía Juan y Diego, pues se... Ha mirado para acá y... Sí, los jugadores de este nivel, pues nada más tocarla, ya saben si la bola se va a ir fuera o ya saben si su bola es buena y de ahí que den un paso hacia adelante para presionar y bolear de atrás hacia adelante. De aquí. Sigue. Lo coge, ¿eh? Está pegado. Bien. Sube la media. Están una vez jugando cruzados. Ale y... Juani. Madre mía, la mató, ¿eh? La mató. Literalmente, mira. Tira la repetición, Javi. Ahí le felicita con la mirada a Juani. Sí, sí. Ale de... Qué bola acabas de jugar. La mató. Nada fácil hacer esa bola. Nada fácil hacer esa bola. Lástima, Jordi, ¿eh? Ahí se... 30, 40. Se encandiló Jordi con el sol. Una volea fácil. Lástima. Tienen que intentar hacer el punto largo, llevarlo a su terreno, Jordi y Ernesto, un juego más de toque, no tan rápido. Intentar manejar mucho más. Yo creo que ahí estarán más cómodos. También, pues, son síntomas del momento. 3-0, 30 iguales. Si quieres... Sabes que la tienes que apretar, pero no la quieres fallar. Después, con esa... Con esa conciencia. Y bueno, de ahí que vengan a veces fallos no forzados. Madre mía, vaya ángulo que ha soldado con la volea de revés, Juani, subiendo en carrera. Eso es complicado, ¿eh? Sí, de revés al ángulo más corto posible, pues imagínate. Y subiendo, o sea, en carrera. Sí, ha cogido una bola que es por debajo de la cintura y la ha colocado ahí. Otra bola de break. Ah, no. Sí. Ahí es Juani. ¡Ay, qué bueno! Iguales. Correcto. Ahí es Juani, ¿eh? Arriba, reto. Perdón, Juani. Mira, eso es también un poco lo que comentaba antes Iciar, de la zona 1, la zona de golpeo. Es que es muy, muy, muy amplia la zona de golpeo de... Bueno, de los cuatro lados. Sí, esta es la zona 2 y medio, ¿eh? Sí, sí. Y lo que hablábamos un poco, pues... Ahí empiezas 3-0 y vas 40 iguales y hasta la que tocas mal, como le ha pasado a Juani, te sale una chiquita a la valla. Muy bien. Se la leyó muy bien a Jordi. Tenía la intención que anteriormente Juani le hizo. Le quiso devolver la misma moneda, pero Juani la anticipó fenomenal. Cuatro juegos a cero, Javi, y saque. Esto va muy rápido, demasiado rápido, diría yo, ¿eh? Sí, yo creo que para el bien del espectáculo y de Jordi y Ernesto, pues... Sí, tercero. Nada, tiene que cambiar la dinámica. Seguro que le buscan la fórmula. 4-0. Quince nada. La mete, ¿eh? La mete. La mete. Sí, pero va todo... Demasiado rápido. ¿Cuál es el tercero? Para los intereses de Ernesto y Jordi, no. Tienen que intentar eso, pues... Agarrarse un poquito más a la pista. También están muy finos, mucha confianza. Pues no es nada fácil. Bueno, ahí el globo venía muy alto, ¿ves? Era un pelín corto, pero se complica a la hora de medir la distancia. O sea, quizás, yo he visto ahí un exceso de confianza. Te lo compro, te lo compro. Uf, complicadísimo lo que ha sacado Jordi. Estaba enterrada esa pelota, ¿eh? La sacó de la mina. Pero, bueno, ¿veis? Ahí se han agarrado un poquito más. Han jugado más el globo sobre Mieres. Ale ha querido cubrir. Y los han desestructurado un poquito. Han recuperado ese 40-0. Y todo lo que sea sumar minutos ahora mismo en el partido les va a ir quitando ese corsé que ahora mismo llevan. No llega, no llega. Ernesto lo había visto bien, pero... Fíjate el detalle. No sé si lo has visto. Se duele un poco. Ahora mismo ha legalán de su brazo derecho, ¿eh? Del antebrazo, para ser exacto. Se lo ha agarrado en un par de ocasiones. Esperemos que no sea nada, pero... Me llama la atención. Bueno, al final, los deportistas de élite, de alta competición, pasan muchas horas. Sí, sí. Treinamientos, competiciones, cada semana. Siempre tienes esos momentitos, esas molestias que no llegan a ser lesiones quizá, pero... Para eso está la labor del fisio. Para dejarlos a punto para... Un poquito de calor ahí, lo que es la zona lumbar. Desde ahí, Federico Samper, árbitro principal del torneo, avisa que tiene tres minutos de fisio. Es una pena, pues si esa final entre Marta y Ariadna, frente a Victoria y a Teresa Navarro, pues bueno, pues tuvo que suspenderse, porque tuvo que retirar a Teresa por ese pinchazo que comentabas tú. Bueno, lo lógico es parar, antes de que sea un desgarro y vaya a ser algo más serio, que todavía les queda, si no me equivoco, en el torneo profesional, Euskadi y el máster. Con lo cual, no vas a arriscar lo que te queda de temporada, evidentemente. Además, igual, para nada, porque si realmente tienes esa molestia y continúas, probablemente pierdes el partido. Bueno, de hecho, el partido lo tenían muy cuesta arriba, había sido 6-2, ya les habían roto, era 2-0. Para ganar ese partido habría que hacer un sobreesfuerzo estando bien. Si no estás bien, pues quizá lo más prudente fue... Mira. Me ha recordado Alejandro Balán al gran Juan Martín Díaz. Al mago, sin duda. Decían que parecía que todo él, todo su cuerpo estaba hecho de fibra de carbono. Pues, a mí lo que me ha sorprendido de esa jugada, fíjate, es la carrera que se ha echado Juani. Porque, bueno, no hay que olvidar que al principio de año tuvo esa operación en la rodilla, y la verdad es que parece que le funciona a la perfección, ¿no? Toma. Jarabe de palo y estaca, se llama eso. Voló. Hay que tener primero una reparación física brutal, una potencia de piernas, y después una coordinación, un timing para ir a por ella. Y sí, lo que decías de Juani, sin duda, va a más. No podíamos esperar que después de un tiempo parado diera su mejor versión. Ha estado claro que estaba por llegar. Y creo que ahora mismo Juani está en un buen momento de forma. Sí, un buen momentazo. De confianza. Ha hecho... Creo que lleva dos torneos seguidos perdiendo contra Lima a Vela. Pero llevándolos al límite. Ernest pegado. Con esa referencia ya no puedes decir más. No, no, claro. Salió, salió por la puerta. No la pudo coger. Muy bien pegado. A ver si suman un jueguecito y... Se quitan esa... Bueno, por lo menos, ¿no? Esa suciedad mental. Suciedad mental me ha gustado. Sí, sí, porque al final yo creo que... Te acabas embarrando tú mismo en una situación que no sabes muy bien cómo salir de ella. A nadie le gusta. Pues ahí lo tienes. No es que hayan jugado... Vamos, no ha jugado perfectos, pero no ha jugado excesivamente mal. Lo que pasa es que a los otros parecía que no había portería. Claro. Poco a poco el ir sumando el juego sin duda le va a asentar un poquito en el partido. Esos puntitos que se animen entre ellos, choquen la mano, aprieten los dientes. Lo que es... Lógicamente el ir... Eso. Haciendo tus puntos, encontrándote en pista bien, encontrándote en el juego... Para poder hacer frente a... En este caso a Juan y a Ale... Pues... Es cruzado. Uy, qué pena. Se le escapó, pero por milímetros. ¡Abajo, Joaquín! ¡Oh! Ahí se lamenta. Se había movido muy bien, ¿eh? Sí, pensábamos que le iba a pegar por tres. Optó por el amago paralelo. Yo pienso que si la hubiera metido dentro, lo hubiera ganado el punto igual. A ver, se lamenta amargamente porque precisamente Jordi es un jugador que tiene una mano privilegiada. Ahí es donde él siente que tiene que dar algo más. Sí, su juego, ¿no? De alguna forma. Qué facilidad. Es complicado salir por ahí. De hecho, lo estaba esperando en la puerta, pero... Sí, lo que pasa es que tiene una facilidad para sacar la bola, que la saca sin demasiada fuerza. Entonces, lo que provoca es que la bola sale muy pegada a la valla. Es mucho más difícil recuperarla de fuera de la pista. Si le pegan fuerte y se separan, tienes incluso espacio y tiempo para armar el golpe y meterla dentro. Pues esto es un 6-1. Rapidísimo, ¿eh? Sí, la verdad es que no era el escenario seguramente que habían planteado Jordi y Ernesto. Pero, si tú, no sé, les tuvieses que decir algo a Jordi y Ernesto, en este caso, ¿qué les dirías? ¿Cómo atacar, ya? Es decir, mantener tu servicio y tal, pero... ¿Qué debilidades podríamos sacar a Juan y a Yale? ¿Por dónde atacarles? Bueno... Desde luego, echarles de la red. Sí, a ver. Primero, con esta situación yo pensaría más en nosotros mismos que en los rivales. Es decir, estoy jugando una final, solo juegan dos parejas la final. Vamos a disfrutarla, vamos a intentar divertirnos, vamos a intentar sonreír. No te digo que te partas la risa, pero decir, oye, voy a tomármelo de la mejor manera posible. Es algo que puede pasar y a partir de ahí, de nosotros estar más a gusto, pues sí que es verdad que yo intentaría presionar un poquito más el globo sobre Juan. Juan y que sí que es verdad que no te da ni una, no te regala, pero no te define tanto como Ale. Y ahora lo que necesitamos es que el partido se alargue de la manera que sea. Entonces, a partir de ahí, construir y lo que hemos dicho al principio, intentar manejar, ir variando los tiros, que estén incómodos Alejandro y Juan. Mira, ahora mismo tienes una pegada de Jordi y el amago este que ha intentado dos veces en el primer seis le había quedado. Pues este es un poco el pensar en nosotros mismos, en pensar y confiar en lo que sabemos hacer y a partir de ahí crecer en el partido. Tal vez también un poco lo que decías antes, la tensión, madre mía, vaya, de nuevo la otra vez con el revés, vaya ángulo. Sí, pero ahí, por ejemplo, juegan sobre el centro, la bola coge rebote y le permites a Juan y pensar. O sea, presionar un poquito más sobre los pies que siguen jugando la bola más cerca del cuerpo y le obligues a salir por bajo, te va a obligar, o te va a ayudar a presionar más la red. Ahí se le va a Jordi, que está buscando explicaciones. Bueno, sí, es cierto que hay un poquito de aire, si te fijas en las palmeras, que igual la ha podido empujar. Iba muy justito ese globo, igual la ha podido ayudar a empujar a esa bola. Están boleando un pelín corto para mi gusto. Y eso les está permitiendo decidir muy bien el tiro, tanto a Juan y como a Ale, que casi los están desplazando desde la defensa, en vez de al contrario. Bueno, Nacho, ya tienen su saque. Ya están por encima en el marcador. Hombre, sí es cierto que lo que comentaba antes un poco de ciervo, viendo lo que estaba comentando, es que, bueno, tal vez la relajación de has ganado un primer set 6-1, igual relajas un poco. Mientras que en este caso Ernesto y Jordi, que os vienen con la adrenalina ahí a tope de esto, hay que meternos ya, sí o sí, en un partido. Sí, tienes la lectura positiva de, ahora no tenemos nada que perder. O sea, peor de lo que estamos, no nos lo habíamos imaginado. Bueno, pues vamos a intentar cambiarlo, tenemos margen. Por suerte, el partido no es un set y para el resultado es lo mismo, que sea 7-6 con 5 volars de seda a tu favor que 6-1. A partir de ahí tienes que hacer ese trabajo mental y, bueno, pues eso, no conceder errores que le... Sí, porque en este caso es un error no forzado de un resto que no era tan complicado. Eso, pues bueno, pues te hace un poco de daño, lógicamente. ¡Bajo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Ahí está trabajando muy bien Ale Galán. El globo sobre Ernesto, le juega una arriba, una abajo y la mínima que pueda un pasito para adelante. ¡Uf! Esta vez se quedó. ¡30, gol! Aún así, los puntos van muy rápido. No se conceden esos segundos entre punto y punto, que es lo que le interesaría en este caso a Jordi. Ahora, lo que le interesa a Juan y a Alejandro es que vaya lo más... todo vaya igual. Claro, cuanto más rápido, mejor. Menos tiempo para reaccionar. Pero bueno, ¿ves? Ya vemos otra vez a Jordi que ha vuelto a meter ese golpe, ese ganchito ahí paralelo. Se nos hacen capotar un poco el cielo. De hecho, daban algo de lluvia para partir de mediodía. ¡Calla, calla! Parece mentira con el día que había salido al principio. ¡Madre mía lo que es el tal! ¡Dios mío! Grande Ernesto, muy grande, pero es que si coges a L, hubiera sido algo de otro... Es que no la ha cogido por, ¿qué? ¿10 centímetros? He visto salir una pala por encima de la reja. Casi esta por cuatro ha llegado la pala. No es valida. ¿Es bola de break? Sí, sí. Primera opción de break para... Otra vez. Que se le escapa... Extraño que se escape eso. Bueno, pero tienen que seguir. Luego le ha cambiado un poquito la dinámica. Pero fíjate cómo... Juan y... Y ya le... Ahora quieren parar. Quieren parar un poquito. Porque la presión es para ellos traer en el saque. Ahí esa bola no salió. Pero desplazó a los dos jugadores hacia el mismo lado. Claro, tenían un pasillo. Era una autopista. Un paralelo. Otra vez. Qué raro lo he hecho en Ernesto, ¿no? Y se le escape... Sí. Tanto globo. Al final, a veces prefieres que se te vayan dos globos a estar jugando globo corto todo el partido. Y el que te la gane. Tienes que correr con ese... Tienes que ponerse riesgo. Una pena que haya sido con bola de break uno de ellos. Claro. Pero fíjate Jordi, cómo ahora ha cambiado esa volea. La ha enterrado mucho más. Está jugando más largo. Con más intensidad. Y eso es... Eso es crema. Eso es Jordi Muñoz. Eso es crema. Esto es golpes de... ¿Voto fuera, no? O uno. Sí. Yo oí... ¿Cuál es el campeón? Metal. Correcto. Sí, fundamental. Porque... Comentaba que esas dejadas, esos tiros espectaculares... Te llevan un poquito... Te recuperan, te llevan en volandas de cara a afrontar los siguientes puntos. Si de repente te haces un punto, un puntazo y después... Y ya le te hace el otro, parece como que te lo anula. Ahora, al írsele por un poco, pues oye... 2-1 ahora. Sigue manteniendo el saque y parece que... Bueno, y mantiene el saque, pero con opciones... Por lo menos de tener opciones de... Es una bola de break. Que ya... Bueno, pues de un 6-1 a... Bueno, a tener opciones de break. Y 2-1 a tu favor. Vas por encima del marcador. Aunque vayas con el saque, pero bueno... Vas por encima del marcador. Sí, ya juegas al resto de otra manera. Exacto. Ya lo afrontas sin la presión de... Si pierdo el resto, se me van 3-1, se me van 4-1. Ahora, a la mínima, como mucho te empatan. Entonces tienes ese colchoncito de ir ganando tu saque. Que si son capaces de mantenerlo... Pues seguramente alguna puede caer. Y después ya, cuando todo se iguala... Ya no te atreves a hacer la dejada a la primera, como ha hecho Alejandro. O ya no tiras la víbora a 3.000 como Juani. Bueno, bueno, yo te diría que sí y no, porque estos no se desencoge el brazo tan fácilmente. Quiero decir que tienen que tener, yo creo que un marcador mucho más adverso para encogérselo. Sí, está claro, pero yo creo que muchas veces el marcador habla por sí solo y vimos que, por ejemplo, con una pareja como Josete y Víctor, les llevaron un poco a su terreno. Hicieron puntos espectaculares, pero tenían esa cautela muchas veces de no regalar para que no se te vaya en el marcador. Me sigue llamando la atención lo mucho que se toca el brazo Ale cuando en los descansos. Se automasajea, ¿no? Bueno, estamos a final de temporada, es mucha carga también de partidos. Sí, tiene la ventaja de que se ha colado entre las ocho mejores parejas y juega menos partidos, que empezaba los domingos, que no hace mucho, no lo olvidemos. Pero también son partidos de mucha intensidad, ese nivel te exige entrenar mucho, la temporada es muy larga, muchos torneos. Pero estás haciendo una temporadona, ¿eh? Bueno, yo creo que hay que ser ambicioso y tener confiado en uno mismo, pero no sé si hubiera imaginado una temporada así. Junto con su compañero Juan Belvati. Juan Belvati y a Ale y a Juan Belvati les vimos también contra el campeonato de España, de esas reuniones autonómicas, jugando también un partidazo contra Paquito Navarro y Cepero, que eso fue, madre mía, qué intensidad. Sí, aparte de ver esos partidos, encima defendiendo los colores de tu federación, también le otorga de un toque especial a esos partidos. Al servicio de Juan y Mieres. Madre mía, vaya detalle de calidad que la mató. Lo vi yo muy bien, por dónde iba a venir esa bola y la mató. Sí, se conocen mucho, muchos años jugando en contra, y Juan y la verdad es que le está leyendo muy bien a Jordi, esos tiros que tan difíciles son, y no le están sacando el producto. El público que pide que le enlacen alguna bola, para llamársela como recuerdo. Un momento gracioso, sí. Al servicio, señor Moreno. También fruto del crecimiento que está experimentando el pádel, pues también cada vez crece la afición, los jugadores van tomando ese matiz de estrellas del deporte, casi. Entonces, bueno. La ventaja que tiene tal vez este tipo de torneo respecto a otros, es que ves a tu ídolo, por decirlo de alguna forma, a tu jugador favorito, pues muy de cerca. Sí. Incluso le puedes ver un autógrafo, una foto, cosa que, bueno, pues en un World Padel Tour es muchísimo más complicado. Con todo decir que, bueno, diría que casi el 100% de los jugadores son infinitamente cercanos al público. Saben que les debemos mucho. 30-0. Y, bueno, creo que también es uno de los secretos de este deporte. Este le ha leído muy bien. Y, claro, un remate de esos, si no sale por tres, pues te van a esperar en la red y te van a matar. Ahí he estado en la zona tres, como estábamos comentando antes, y lo que dices tú, si pegas una y no la pegas perfecta, sabes que a la contra, Ale Galán es un gran recuperador. Sí, pues al final no quieres jugar a Juani, que está falcado en una buena posición. Si juegas al cuerpo probablemente te la bloquee. Pero jugar a ese ángulo es complicado. Más a esa velocidad. Ahí aprovechó Ernesto que estaban cambiados y jugó una bola a una velocidad baja buenísima. Bueno, pues segundo servicio para Ernesto Moreno. Y ahí está. Bueno, pues tres juegos a dos en este segundo set y va manteniendo el servicio cada una de las parejas. Un segundo set que, desde luego, ha cambiado la tónica del partido, lo que venía siendo hasta ahora, que en ese 6-1, en el primero, en el que Mieres y Galán se habían hecho los dueños del partido y donde, bueno, parece que han reconducido la situación, por lo menos hasta ahora, Jordi Muñoz y Ernesto Moreno. Así que, bueno, parece que te han oído y han reconducido un poco la situación, Javi. Sí, al final el estar firmes con tu saque, pues siempre te ofrece después la posibilidad de poder competir el set. Claro. Si te haces un break tempranero, pues ya vas un poquito con el agua al cuello, de que no te puedes permitir ningún error más no forzado. Fíjate cómo se está tocando lo que te comentaba antes. Además de todo el rato, la posición del antebrazo, se está masajeando solo todo el rato. Probablemente, lo que decimos, es una sobrecarga de toda la temporada, pero, bueno, entonces, más si cabe, todo lo que sea alargar el partido, para Jordi y Ernesto, esto va a venir en su beneficio. Entonces, bueno, muchas veces las lesiones no son tanto como cuando bajo en el marcador en contra. Claro. Cuando bajo en el marcador a favor... De todas formas, yo quiero un poco de la crema que le han puesto a Jordi, ¿eh? Sí, no, es mágica. Porque cómo ha funcionado. Es mágica. Algo le comenta Jordi a Fede. Bueno, pues comienza el sexto juego de este segundo set. Ahí, la bola pasó por el centro y, como comentábamos antes, es muy importante cerrar bien los tiros lógicos. Si después Juanita juega una bola mágica, pues le aplaudimos. Pero por ahí debemos intentar hacerlo más rápido. Creo que se ha ido un brazo en el pie. Sí, una pena, porque yo creo que la ha recuperado, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que también. Pero esa es una esa es una de las opciones también cuando la pista... Que, por ejemplo, Ari en el partido antes no la ha hecho. Cuando la pista no es muy rápida y cuando le viene... Jugar... Está ese tipo de remate que es el que levanta mucho. Pero también puedes jugar un latigazo, no se suele decir, sobre los pies. que si bien no la vas a atraer espectacularmente, pero te cambia el ritmo del punto y sorprendes al rival. Bueno, pues un juego bastante fácil para... Para mí no ganar. Bueno, ahora toca centrarse otra vez en el servicio y... Y bueno, si ahora te hacen un juego así, pues también toca... Asumir, ¿no? Asumir y... Empezar en el siguiente punto. ¡Sigue, sigue! ¡Dale, dale! La ha metido... ¡Madre mía! ¡Está galante de esta! ¡Venga, venga, venga! Si ya coges a Juani... Si ya coges a Juani... ¡Vamos! Bueno, creo que es el mejor punto del partido por... Sin duda la duda, fíjate la que ha cogido Ale... Sí, muy bien. Y Ernesto Moreno siguiendo la jugada. Súper atento. Y luego lo de después ya eso es... Magia. Sí, acuérdate que... Aunque toque la red, si la bola se separa, puede seguir el punto. Y... Y bueno... Tocó ahí la publicidad. Salió un... Un rebote un poquito más... ¡Abajo, sube! Más noble. ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Au! Y Ale, que le ha dado tiempo a ir y volver, ¿eh? Sí. Muy bien. Jordi y Ernesto. Con mucha más determinación. Y también, pues bueno, el público creo que está disfrutando. Sí, claro. Con esos públicos... Este tipo de puntos. Con esos públicos, con esos puntos que hacen la... Pues la de la cabeza para... Muy bien, Jordi, manejando con la volea. Está dando mucha más carga en el slice, en el cortado. Dos juegos en blanco. Sí, sí. Hemos visto. Muy bien. Se han dado una tregua, parece. Un millón moreno, cuatro juegos a tres de favor en el segundo set. Bueno, pues... Era el famoso séptimo... Juego. Ya sabemos que... Bueno, es el séptimo octavo. A ver qué ocurre, porque bueno, se va acabando el set y lógicamente... Jordi y Ernesto tienen que hacer algo. Tienen que llevárselo. Que no se le agotan las posibilidades, evidentemente. Aparte, comentarte, Nacho, que a veces ocurren puntos durante el partido que tienen... Que suben, ¿no? Que son como pequeñas batallas. Y por ejemplo, el primer punto de este juego ha sido una pequeña batallita. Es decir, han sacado una bola por tres, parecía que el punto de manera espectacular era de... De Ale. De Ale. Y no solo que no ha sido él, sino que lo has acabado ganando tú de una manera también muy espectacular. Eso, no solo que te da un plus, sino que evitas que el otro te haya hecho un puntazo a ti al resto y poniendo 0-15 en el marcador. Eso hubiera ocasionado también quizás un arreón más de Ale y Mieres. Y bueno, en este caso, la batalla fue para Ernesto y Jordi, que lo tradujeron en un winner de volea, en un remate ganador también. Y bueno, pues, 4-3 en el marcador, sigue manteniendo el servicio y cambió todo. La pregunta es, ¿nos vamos a ir un tercero? Bueno, quién sabe, yo ahora mismo están mucho más cerca. Yo compro un tercero. No sé si me equivocaré, pero yo compro un tercero. Yo te apoyo, más que nada, no tenemos, digamos, presencia sobre ninguna pareja especial, pero por ver más paddle... Yo lo compraría. Yo creo que sí. Venga. Vamos a ver ahora si consiguen neutralizar un poquito el ataque de Juan y Ale, si consiguen restar bien de globo para que no les presionen ya con la primera volea. Sería importante. Ojo, ojo, que se ven las palmeras moverse un poco. Sí, todo puede fluir. Ahí, por ejemplo, se levantó Ernesto. También deben, eso de cuando estén ahí en el fondo, jugar bolas muy firmes, muy rápidas para que después no puedan bolear cómodos. Uy, ahí se les fue. No puedan bolear cómodos y la bola coja, sea más noble, más franca para poder jugar y decidir bien el globo más ahora que se está moviendo un pelín de aire. Tiene unas pequeñas nubes este aire y se le atreve a su campo. Claro, en cuanto Ale tiene oportunidad de pegarla, va a pegar. Sí, claro, es lo que estábamos hablando de ese globo al medio. A él le encanta cubrir esa zona de pista. Si encima se impulsa con el salto, coordina perfectamente de pegar y caer y estar... ¡Mira qué bien! Hay que tirar ahí a dominar, ¿eh? Para no tocar la red. Muy bien. Está justo, ¿eh? Muy, muy, muy justo de tocar. Hay que tener mucha habilidad. Sí, porque aquí todo parece fácil, pero luego la cruda realidad que vivimos día a día nos tocamos el padel es otra. Sí, yo me hubiera comido la red si te refieres a eso. ¡Oh! Bueno, ahí vemos que eran 30 iguales y han luchado a muerte los dos sabiendo que era un punto importante. Y ya le han mandado ese mensaje a Juan y a Mieres que... Mira qué cosa. 40 iguales. Pero estas cosas pasan por trabajar. Por lo que estábamos hablando. Sí, sí. De estar ahí y no te haber tirado la toalla, de intentar recuperarte en el partido. Entonces, cuando te viene ese fallo que lo puedas aprovechar. Si te has dejado llevar después ese fallo viene pero no significaría nada. ¡Dale, dale, dale! ¡Vas, seguí! ¡Está calando! ¡Tú, ya! ¡Tú, ya! ¡Tú! ¡Tú, ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué listo! Está como esperado hasta el último momento para decidir. ¡Qué temple, vamos! Me ha recordado a Mendieta tirando los penaltis, ¿eh? Que miraba al portero. Sí, ahí miró un poquito las opciones que tenía y... Pues te lo cuento que es la segunda opción de break de Ernesto y de Jolie. Fíjate cómo se han cambiado de posición lo que estábamos hablando de ayer. Variar un poquito. ¡A tú, a tú! ¡A Ernesto! ¡Aquí viene Ernesto! ¡Claro! ¡Cuáles! Creo que es algo que tienen... ¿Cuáles? ...que tienen hablado previamente en momentos cruciales te cambias y ya le cambias el tablero a los rivales. Si ya de por sí es complicado jugar una bola de break. Ventaja al servicio. Se vuelven a cambiar ahora. Curioso, curioso, sí. Claro, porque te rompe el esquema total. Estabas hablando de que Ernesto tenía que restar paralelo si quería que voleara a Juani y ahora... Se la tiró un poco al cuerpo y no pudo reaccionar a Juani. Erró muy rápido reflejos pero no pudo reaccionar. Sí, ahí. Si no lo tienes claro tienes que seguir jugando al cuerpo y no abrir la pista. En el momento que ya tengas una opción mejor pues ya tienes de buscar los pies o algún ángulo. sube. ¡Migadísimo! Aquí, aquí, aquí. Lo que recupera a Juani es... Vaya punto. Tuya, tuya. Lo que hablamos que se nota a veces ahora se nota ya que son puntos importantes se nota la tensión. Muy bien amagado. ¡Sí! Muy bien amagado muy bien construido los han abierto muy bien han encontrado la carretera por el medio y ahí se le lanza a Ernesto muy inteligente. Sí, Ale que la estaba sacando con mirarla ya se le ha quedado dentro y Ernesto la aprovecha muy bien para salir a la contra. también Juani está cogiendo un poquito más de rebote su gancho y están armando desde ahí el punto. Vale, tranquilo, esperado. ¡Vamos! ¡Bien! Se quedó. Dejenme iguales. Supo sufrir ahí, Ale. Mira que listo Juani como sale para parar un poco el partido seca el mango de la pala. Sí, esto sabe latín ya, eh. Hombre. Es lo que decía Isier controlar ese timing del partido fundamental y eso te lo da te lo da la picardía pero sobre todo la experiencia. Hombre, yo creo que es conocedor de que el árbitro no le va a decir nada entonces, bueno aprovecha un poquito Sí, al fin y al cabo tienes 20 segundos que seguramente han sido unos poquitos más pero tampoco se le ha visto una actitud de de llamar la atención. Ventaja al servicio Pues otra vez ventaja al servicio sin lugar a dudas el juego más largo de todo el partido está siendo este Más tú Mira Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Qué pena se le fue por poco Yo creo que ahí de nuevo se equivocó un poco Jordi Sí, pero eso al fin y al cabo es su estilo de juego y él tiene que seguir buscando su estilo no puede variar tiene que pensar Jordi que también sabe el latín entonces Sí, bueno, tú sales justo cuando ha entrado mires pues salgo yo Ojo porque estos juegos suelen ser peligrosos porque cuando tú estás un plus intentando el break te encuentras que no lo has hecho y tienes que tienes que defender tu saque pues a veces ese desgaste mental pasa factura Sí, sí Muy rápido Juan Sí Vamos Jordi, vamos Como anima Ernesto a Jordi Sí, muy muy valiente Ernesto que cubriendo estando casi en el lado de Jordi Sil del Hasi en vez de salir de globo salió con una bajada de pared que sorprendió Al paralelo además Madre mía Bueno, 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 bueno bueno Este yo creo que es de esos puntos que dices tú psicológicos porque aquí hemos visto de todo Madre mía Bueno, creo que han jugado a los cuatro un gran punto Al final Juan y la jugó muy bien a los pies Ernesto la levantó un pelín y con todo a su favor Adán la estoy yo contra la red de ahí que se lamente tanto porque era un punto que le daba el 15 el 15-30 le permitía estar a dos puntos del break De nuevo lo que comentábamos yo creo que Jordi se arrepiente de ello porque si no rematas y te la traes o la sacas si la dejas dentro de la pista de un recuperador como es Ale te la va a hacer Los dos puntos que han sacado Ale y Mieres vienen de una pegada de Jordi La primera de Mieres que tiró contra el pie de Ale y esto y esto Claro que hay que decir muy bien el momento de probar que buen revés que buen revés sacó Jordi Arriba Al límite estamos ahora mismo es otra de esas batallas que acabas de comentar madre mía que punto acabamos de ver casi todos los puntazos se lo están llevando Ernesto y Jordi y les está manteniendo muy vivos de cabeza sacó dos reveses de de magia Bueno esta vez lo ganó muy valiente Jordi 5-4 Bueno pues igual que ocurría en el partido anterior pues ahora 5-4 y un poco la presión que cae en el servicio de Juan y Ernesto que bueno si lo pierden pues pueden perder ese segundo set si consiguen otro break Ernesto y Jordi Bueno ahora nos encontramos en la situación que hemos visto en el partido la final femenina que las dos veces ha caído del lado del que restaba entonces bueno no sé si esto es una premonición pero lo que está claro es que es complicado Yo compro un tercer set yo compro un tercer set Sí, sí está aquí anotado está aquí anotado ante notario y bueno lo que está claro que es un es un papel es una responsabilidad para el que saca una obligación y es una oportunidad para el que resta perdí de ahí No estoy seguro a quien le toca pero creo que es a Ale me parece que es a Ale Galán el que le toca no estoy seguro por lo menos en el primer set estaba sacando Galán en esta parte teoría le toca a Juan y allí no sé si han cambiado espérate vale, sí le toca a Ale porque cuando se han cambiado cuando han tenido bola de break a saca a Juan y le toca a Ale correcto con lo que bueno también le toca al jugador entre comillas más joven de la pareja es el que tiene que asumir esa presión que bueno está claro que Ale es un jugadorazo pero bueno sí, aparte que saca muy bien saca muy bien consigue consigue hacer daño con el saque le corre mucho y bueno pues lo que lo que hemos comentado antes encima ahora que están ellos cara al sol si son capaces de abrir de abrir pista con el globo Jordi y Ernesto aliviarán un poquito esa intensidad que tienen enfrente con la volea vamos a ver que que se cuece en este décimo juego de este segundo set al servicio señor Alejandro esta es marca de la casa saque red y por eso me refería que es un poco incordio porque no te vale con restar dentro como no se la juegues a un centímetro de la red que te la esclafa la primera entonces tienes que estar concentrado poder dirigir bien por ahí está un poquito la clave madre mía esa sí que es la muñeca de Jordi es que en esa en esas batallas en esas jugadas de manejar Jordi se encuentra como un pez en el agua en cambio cuando Ale le da más velocidad pues ahí sin duda sufrimos más todos es que hay veces que cuando carga el peso Ale en la bola va muy rápida esa bola va muy rápida apoya muy bien vuelca el peso del cuerpo sobre su pierna derecha y después va con todo hacia adelante y la muñeca de Ernesto que bueno es que decir desde menores la etapa de menores la estamos disfrutando los técnicos o sufriendo en algunos casos bueno en este caso se la trae a su campo juego viene ganar cinco juegos iguales en el segundo set bueno pues cinco juegos iguales desde luego el partido pegó un cambiazo total a lo que habíamos visto en este primer set que realmente estaba yendo todo muy precipitado muy rápido y bueno ahora hay padel si ahora es un poco lo que lo que le pedíamos y esperábamos hasta el final con estos cuatro grandes bueno pues esa bola salió por encima nuestra y ahí de nuevo Jordi vuelve vuelve a a decidir el remate y lo difícil que es conseguir es aún no la había pegado mal del todo entonces es que a veces es relativo dependiendo a quien tienes enfrente lo que pasa es que si se se mate tan atrás es bueno lógicamente es más complicado que salga salga por tres y los jugadores que lo consiguen desde luego pero de nuevo de nuevo si dos puntos idénticos prácticamente en la definición cero treinta fíjate se queda no llega a atraerte a tu campo entonces claro un que es capaz de correr todo pues te espera o te metes bien debajo de la pelota y le das con kick que es la parte más alta del cristal o solo con aceleración te la recuperan pues serios problemas para romper en este caso al servicio de Ernesto Moren bueno al servicio de Jordi Muñoz y en este caso un ideal de con un 6-5 Bruno en este caso han defendido esa primera bola si con una gran bola de Jordi una gran volea de revés paralela y bueno esto es el secreto es ir es ir punto a punto en momentos apretados que a pesar de ir 0-40 ya lo vimos ayer no te garantiza no te garantiza nada ahí está por el medio pues esto es juego y como dice el gran Fede Samper pues 6-5 arriba para Juan y Ale bueno creo que es la situación deseada por Mieres y Galán sacar para 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 el partido sigo comprando un tercer set sigo comprando yo tiebreak confío ahí en tú y un tercer set por lo menos es lo que me gustaría hemos visto que han tenido bolas de break en el anterior cambio todavía no han sido capaces de hacer una rotura veremos a ver ahora tienen como se suele decir en mi pueblo la penúltima oportunidad ¿no? la última puede ser que sea la última pero bueno siempre siempre queda hasta la última bola hay que hay que pelear lo que se dice del padel es que el que mete la última bola es el que gana totalmente cierto fíjate que Jordi ayer Jordi y Ernesto tenían el partido muy muy cuesta arriba un set abajo 5-2 arriba de repente le remontan y ojo en el tiebreak este podía haber pasado de todo al final fueron capaces de sobreponerse y cambiar el partido o sea que nunca nunca puedes dar nada por por sentenciado no y que son jugadores que se han visto en todas en todos los bretes bretes posibles con lo cual no creo que sea una situación que que no conozcan que no hayan vivido ya sí claro remate ahí no es forzado de Juani un trobo ahí con todo también se lamenta que la paró parece un poco el aire no sé si se lamenta porque podía haber llegado pero bueno yo creo que hay jugar de primeras a Galán un globo estando un globo corto estando parado porque si aún lo traes un poco para adelante es un trabajo previo de jugar un globo mejor bueno pero claro también todo eso viene fruto de un buen saque entonces claro te ves en la posición igual 30-15 muy bien se fue para adelante con mucha determinación y colocó una volea de revés ahí en paralelo recordándome a Fernando Velasteguín sí, sí momento complicado y no se han arrugado no se han arrugado he hecho un puntazo pero es lo que estamos hablando ellos tienen que hacer puntos perfectos para sumar entonces eso al final llega un momento que desplazar mucho contra ese hueco para poder meter esa bola mira que listo ha estado Ernesto que le ha acariciado se le ha lanzado los pies mientras iba corriendo de espaldas y fíjate Nacho dos pegadas de Juani que no estuvo del todo acertado ahí de nuevo cambian posición Ernesto que estuvo muy atento yo creo que Juani se pensaba que Galán se iba a meter a rematar pues es break y un 6 iguales y esto es un tiebreak te dije que lo compraba Nacho eres cada día me sorprendes más el gurú del padel bueno pues bien tercerse tercerse bueno fíjate que Juani de normal ahí sí que tenía una clara situación de rematar pero es fruto del momento que estábamos hablando antes del resultado y de las dos bolas previas te hacen te hacen un poco jugar más más tensionado de lo habitual otra vez al cuerpo uno iguales bueno uno iguales 2-1 muy bien pegado ahora dale Nacho como tengo una pregunta como para ti yo no voy a poder responder como se juega un tiebreak en estos momentos como como jugarías tú un tiebreak como yo creo que no soy el más adecuado para hablar de esto pero como lo jugaría haciendo mi juego yo creo que esa es la una buena respuesta confiando en lo que en el juego de la pareja por decirlo de alguna forma mantener el patrón lo que lo que venimos haciendo bien cuando a punto a punto porque si te pones a inventar no creo que es el momento más adecuado para 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 yo sí que le añadiría un puntito de descaro a marcar diferencia claro está que hay que buscar y encontrar el momento adecuado pues 3-2 para para Mieles y Galán han hecho ahí un mini break no Pipio no es no es vital pero pero oye ya se aseguran que si mantienen el saque van a sacar para para ganar el partido 4-2 y el Galán 4-2 cambio hay tensión se nota tensión sí se nota entre el público incluso está más callado tengo la sensación de que de que Jordi y Ernesto están haciendo mucho esfuerzo por mantenerse en el partido mientras que la inercia un poco el positiva siempre la llevan Mieres y Alejandro lo cual tiene todavía más mérito para Jordi y Ernesto seguir ahí en el partido pese que en ningún momento han tenido un break a favor ninguna situación mentroposa y eso es lo que a Jordi le gusta muy bien ese terreno punto completamente les ha desplazado de un lado a otro y se ha fabricado se ha fabricado el hueco un ganchito aflojado al centro volea de derecha a la reja y cuando todo el mundo se esperaba la del centro cambio una una mágica paralela y recupera el mini break si gana estos dos puntos Ernesto al saque se pondrán por delante y eso es lo que te fuerza Galán que te juega el globo y ya se ha caminado para adelante Ernesto tiene que jugar una obra muy fina a los pies que no quiere vender a su compañero de hecho le saca muy medida muy medida a la red es que claro está jugando el límite entonces claro de nuevo hace mini break 3-5 y de nuevo con un globo le vuelve a quitar la red triple campeonato de España absoluto point bueno pues han salvado la primera 6-4 miel galán ahí que como como ya hemos oído se ha jugado una ficha bueno quizá era el momento para hacerlo ahora tiene que 6-4 a favor en este momento de Juan y de Ale y ahí está ahí está tenemos nuevos campeones de España Juan Inérez y Ale Galán gran partido también de Ernesto Moreno y Jordi Muñoz que se han cerrado la pista sí la verdad es que hay que agradecerles ese esfuerzo que han hecho lo han lo han competido hasta el final y bueno la verdad es que hay que reconocer que tenían dos grandes rivales enfrente pero bueno nos han nos han brindado sobre todo un segundo set del máximo nivel del máximo nivel y bueno tanto es así que bueno he gastado un tiebreak disfrutado bueno una pena no haber podido vivir ese tercer set pero bueno ha estado bien sí sin duda la verdad es que desde aquí en la comunidad valenciana en Alicante hemos disfrutado de un gran campeonato de España con grandes parejas mucho nivel el público ha disfrutado nosotros también buena gente bien ha estado perfecto pues agradecerte una vez más que hayas estado aquí con nosotros en los micrófonos en este set de comentaristas y por supuesto por tus sabios sabios consejos y comentarios y nada y que te esperamos en más te esperamos en más Javi sí Nacho os doy las gracias yo porque para mí es un disfrute y bueno pues la verdad es que eso también da las gracias a los que nos siguen desde su casa que si no no estaríamos aquí y bueno espero que hayan disfrutado y que nos veamos en una próxima ocasión subcampeones de España 2017 Jordi Muñoz y Ernesto Moreno los campeones de España absolutos 2017 son Juan Imieres y Alejandro Galán aplausos aplausos y con este aplauso para los campeones de España y después de la foto de grupo de todo el cuadro de honor daremos por concluido este 33º campeonato de España muchas gracias a todos por su asistencia buenas tardes y les esperamos en la 34º edición aplausos 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 en la 34º edición a la 34º edición la 34º edición Gracias por ver el video.